Pilotos, esto es JH Tarmac y esta es la totalmente nueva Peugeot Landtrek 2021. Al fin Peugeot entra y con todo al mercado de las pick-up. Vamos a hacerle esta prueba a fondo y vamos a ver cómo nos va. Landtrek es el fruto de la unión entre los franceses de PSA y los chinos de Chang'an. Juntos ya lanzaron en China justamente en el 2019 la Kaizen F70, prácticamente la hermana oriental de esta pick-up con mucho éxito. Así que ahora toca a Landtrek tener el mismo resultado en Occidente. ¿Pero por qué Peugeot quiere regresar a un mercado que tuvo olvidado por aproximadamente 40 años? Bueno, resulta que las pick-up y sobre todo las pick-up medianas han ido creciendo en cuanto a porcentaje de participación en el mercado en Latinoamérica. Para que tengan una idea, en el 2019 se vendieron prácticamente 410 mil unidades en esta zona del mundo. Específicamente en México, el Landtrek no la va a tener fácil. Viene a competir contra prácticamente 4 modelos que tienen años en el mercado. Sin embargo, al menos en papel, lo que trae está bastante sabroso. Así que el día de hoy vamos a probar de qué es capaz esta Landtrek y en qué puede ser mejor. O tal vez mucho mejor que sus competidoras. Peugeot Mérida me invitó a una prueba off-road a puerta cerrada. Sin embargo, en cuanto se descuidaron, la tomé prestada un buen rato. Y es que no podía dejarlos a todos ustedes con las ganas de ver las pruebas de aceleración y sobre todo, qué tal se desenvuelve en carretera. La versión que estamos conduciendo es la más equipada, la 4 Action, la cual trae diferentes modos de manejo. Elijo el modo Sport y salgo justamente ahora. El tacómetro lo tenemos del lado derecho. Los cambios los hace exactamente llegando a la línea roja a las 5.500 revoluciones. Y alcanzo los 100 kilómetros por hora en 12.5 segundos. Me esperaba una aceleración un poco más agresiva. Sin embargo, pese a que no la tuvimos, no está nada mal. Normalmente las pick-up medianas son bastante brincadoras, especialmente en la ciudad. Y Landtrek no es la excepción. Pero también es un hecho que mucha gente que tiene este tipo de vehículos recorre grandes tramos de carretera con ellos. Es por eso que quise sacar la carretera para probar su desempeño en alta velocidad. De acuerdo a la marca, la versión 4 Action alcanza hasta 177 kilómetros por hora, mientras que las versiones Allure llegan a los 182. Yo la llevé hasta los 143 kilómetros por hora. Aún a esta velocidad se siente estable, inclusive podría decir que cómoda. Pero un poco más allá, el mismo vehículo te empieza a exigir que tomes el volante con firmeza. Para mover a nuestra Landtrek, Peugeot eligió a un proveedor externo de motores. Es por eso que equipa un motor Mitsubishi de 2.4 litros turbo cargado con apertura de válvulas dual en tiempo variable. Este motor es capaz de entregar 210 caballos a las 5.600 revoluciones y tiene un torque de 236 libras-pie que las entrega desde las 2.000 vueltas del motor. En cuestión de transmisiones tenemos dos alternativas. Por un lado, una caja manual de 6 marchas proveída por Jetrak. Y la segunda alternativa es una caja automática también de 6 marchas, pero que en este caso está firmada por Punch Powerglide. La versión Allure puede venir con caja manual o esta automática, mientras que la versión 4 Action solamente viene con la caja automática de Punch. En cuanto a rendimiento, la marca nos ofrece 7 kilómetros por litro en la ciudad y 11.1 en carretera. Es decir, este es un vehículo que no te lo compras por su increíble rendimiento, pero te lo compras por otras capacidades que tiene, que son justamente las que vamos a conocer ahora. Llegó el momento de regresar a la pista off-road, donde tuvimos oportunidad de que un experto en la marca y en este vehículo en particular, nos fuera guiando por todo el trayecto para saber de qué es capaz esta Landtrek. La pista está diseñada para motocross y todavía está en construcción, así que créanme cuando les digo que las condiciones realmente son difíciles, inclusive para vehículos que nacieron siendo 4x4. Para ser totalmente transparente, debo reconocer que disfruté mucho más conducir nuestra 4 Action en esta pista que sobre el pavimento. No es que sobre el pavimento esté mal, para nada, simplemente que pareciera que está construida para la mala vida. Son muchos los elementos que creo la hacen bastante especial y difícilmente voy a poder tocar todos en un video. Es por eso que a continuación les pongo los puntos que yo considero más destacables. La 4 Action es un vehículo 4x4 en toda la extensión de la palabra. Con esta perilla vamos a poder elegir entre enviar tracción al eje posterior para conducción, por ejemplo, sobre pavimento o enviarla a ambos ejes. En el caso de la posición de en medio es 4 High, que es prácticamente a una velocidad media, para conducir en arena, en lodo, en nieve. Y finalmente 4 Low o la reductora para conducir en caminos mucho más accidentados, justamente como lo estamos haciendo ahora. El ángulo de ataque es de 29 grados, el ventral de 25 y el de salida de 27. Esto va a servir para poder tomar pendientes bastante pronunciadas y evitar golpear la parte baja de la camioneta. Y para descender por estas pendientes cuentas con el sistema Downhill Assist, el cual va frenando la rueda del vehículo que considere necesaria para controlar en todo momento el descenso a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Hablemos de la suspensión, adelante es de doble horquilla y bastante dura, como tienen que ser las suspensiones de este tipo de vehículos. Y sí, cuando la lleves a off-road definitivamente se te van a sacudir hasta las ideas, pero lo vas a disfrutar mucho, eso no cabe duda. En la parte posterior las suspensiones de ballesta de 5 hojas, esto le permite cargar hasta con una tonelada. 1,050 kilos para ser exactos en la versión 4 Action y 1,120 o 1,150 según la transmisión para la versión Allure. Ahora aquí les va una de las cosas que más me gustaron. Mientras el especialista de la marca nos mostraba que el Landtrek es capaz de dominar una inclinación lateral de hasta 42 grados, yo noté que las cámaras laterales se activaban de manera automática. Y esto en efecto sucede cuando el Landtrek nota que hay algún riesgo en los costados. Entonces activa las cámaras laterales para que te asegures que no le vayas a pegar a nada. Esto me pareció sumamente interesante y sumamente útil. Pero ojo, esto no solamente sucede en el caso de inclinación lateral. Durante todo el trayecto off-road puedes mantener tanto la cámara frontal como la cámara 360 activa. Y automáticamente el sistema te va a ir cambiando la imagen que considere más adecuada para evitar cualquier tipo de riesgo. Este editamento realmente se merece un aplauso porque además pone al alcance de prácticamente cualquier persona el manejar en condiciones difíciles y manteniendo la integridad tanto de los pasajeros como del propio vehículo. Condiciones especiales del camino requieren neumáticos que saquen la casta. Es por eso que tenemos estos Goodyear modelos Wrangler que además están reforzados con Kevlar de Dupont. Así que no te dejes engañar porque parecen algo sencillos por el exterior. Realmente son para maltratarlos. La medida 265-60 que se posan sobre estos rines de aluminio bitono de 18 pulgadas. En cuanto a sistemas de seguridad activa tenemos ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, control de estabilidad para el remolque, asistente de arranque y de descenso en pendientes y distribución electrónica de frenado. Prácticamente todo lo que podrías esperar de inclusive un SUV familiar super equipado. Tal vez no te haga sentido el hecho de que yo mencione un SUV familiar. No habría comparativa puesto que esto es un vehículo de trabajo. Sin embargo, después de que te muestre lo que vas a ver a continuación, probablemente reconsideres la opción de tener a este LandTrek como un vehículo familiar. Sobre todo si a ti te gusta salir a la aventura con la familia. Vamos a empezar hablando de su diseño exterior. Recordemos que este es un vehículo Peugeot y un vehículo Peugeot tiene que mostrar orgulloso el emblema del león en el frontal. Es por eso que los diseñadores de la marca se pusieron bastante atentos a todos los detalles estéticos. En el frontal vamos a encontrar una parrilla de buen tamaño con un bisel cromado y el nombre Peugeot grabado en la parte superior. Abajo de ella tenemos un par de luces diurnas que semejan ser los colmillos de león. Las luces principales son de LED para esta versión, tanto en las bajas como en las altas. Y abajo a los extremos tenemos las luces de neblina con un pequeño embellecedor cromado. En la parte inferior de la defensa delantera tenemos una protección plástica en color plata mate para evitar arañazos y golpes a la parte frontal. Mientras que el cárter y la transmisión también se protegen con otro plástico, aunque un poco más flexible. Viendo la de costado nos encontramos con ventanas laterales que son algo pequeñas. Esto normalmente es así en todas las pick-up de este tamaño. Las manijas de las puertas son en acabado cromo y también tienen acabado cromo los espejos retrovisores laterales que son abatibles eléctricamente en esta versión. Los cuales también incluyen luces direccionales y un par de cámaras que son justamente las que ayudan a generar la imagen 360 junto con la cámara delantera y la cámara posterior. La cual se ubica por cierto de manera muy sutil junto a la manija para abrir el portón trasero. De verdad me gustó mucho la posición de la cámara y también tenemos un botón para ponerle y quitar seguro con proximidad a esta misma manija. Debajo tenemos el logotipo de la marca. En los extremos de la defensa trasera tenemos un par de sensores de estacionamiento que trabajan en conjunto con los sensores delanteros. El acabado en esta zona también es en cromo pero aquí sí es metal. El resto de la defensa está recubierta con un plástico en color negro mate. Las luces posteriores muy bonitas que por cierto son LED con un diseño sumamente delicado y un acabado algo obscurecido. La cama del Antrek se ostenta como una de las más amplias del segmento. El espacio entre los pasos de rueda o la parte interna del guardafangos es justamente de 1.22 metros. Lo cual significa que puedes cargar con dos tarimas o también conocidas como europallets. Tenemos cuatro ganchos en la parte interior. La posición honestamente no me parece tan cómoda pero bueno así está diseñado y te debe de servir para sujetar mercancía o cualquier objeto que pongas justamente en la cama. Existe también una conexión de 12 voltios resistente al agua la cual vas a encontrar justamente a un costado del guardafangos izquierdo. Esta versión 4 Action trae barras en el techo. Las versiones Allure no traen estas barras. La tercera luz de stop se encuentra justamente en la parte superior arriba del medallón y esta sí viene en cualquiera de las versiones. Ahora vamos a despertar a nuestro Antrek. Esta es la llave. Cuatro botones. Muy buenos acabados. Buena textura. También como prácticamente todos los vehículos de Peugeot. El primer botón es para poner seguros. El segundo es una alarma de emergencia o botón de pánico. Y el tercero y cuarto funcionan para desbloqueo de seguros. No necesitamos la llave ya que el encendido es por botón. Al momento de presionarlo vamos a tener una bienvenida con barrido completo de agujas en este iCockpit y en la pantalla central. Esta de 10 pulgadas surge el logotipo de Peugeot. Al momento de que se apaga empieza a cargar todo el software. A veces tarda algunos segundos. Sin embargo, poco después, entonces te da la bienvenida con el perfil que tú hayas seleccionado. En este caso dice Conductor 1. Si bien ya dije que este vehículo estaba hecho para la mala vida. La realidad es que por dentro la cosa es totalmente diferente. Tiene una calidad impresionante. Sobre todo si la ponemos en comparativa contra sus competidoras. Prácticamente ninguna tiene este tipo de diseño. Este tipo de acabados. Y en cada rincón encuentras la firma de la calidad que maneja Peugeot. Así que no te preocupes tanto en dónde está hecho este vehículo. Porque al menos lo que se ve, lo que se percibe es de muy buena calidad. Para empezar tenemos volante ajustable en altura. También es ajustable en profundidad. Ya para sacarlo si está un poco rígido. Pero bueno, es ajustable en todas estas posiciones. Tenemos un acabado bastante rico, bastante sabroso aquí para las manos. Es prácticamente vinipiel. Trae hilo cosido que se ve casi como deportivo. Sobre todo porque tiene el volante de esta forma cortada en la parte inferior. Y en cuestión del diseño. También es prácticamente el mismo diseño que podríamos esperar o ver en otros SUV. Inclusive de la marca. Del lado izquierdo vamos a encontrar los controles de crucero limitador de velocidad. Y también para hablar. Vaya para activar el manos libres o poner la música. Del lado derecho en cambio tenemos los controles para subir y bajar volumen. Para contestar llamadas. Y para navegar en la pantalla a color que tenemos justamente al centro de los medidores. Y es de los medidores de lo que voy a hablar a continuación. Tenemos esta pantalla que se ve sumamente coqueta. Podemos ajustar el volumen, cambiar de idiomas, ajustes de unidades. Si lo quieres en kilómetros por litro. Si lo quieres en litros cada 100 kilómetros. Si quieres ajustar el brillo de la pantalla. También vamos a encontrar las opciones de menú. Donde te informa el estado del vehículo. Los ajustes como mencionábamos. Y la velocidad. En la parte inferior te muestra la autonomía. La posición de la palanca de velocidades. Y el odómetro. El velocímetro y el tacómetro tienen la forma que ya encontramos también en otros vehículos de la marca. Del lado izquierdo vamos a tener el velocímetro que marca hasta los 220 kilómetros por hora. Y el cuenta revoluciones. El tacómetro que trae la línea roja a partir de las 5500 vueltas del motor. Abajo vamos a encontrar la medición de temperatura. Y a la derecha la del nivel de combustible. En cuanto a los paneles de las puertas. Muy bien. Tienen ese aspecto de ser de un vehículo de trabajo. Son fáciles de alcanzar los botones. Los cuatro para subir y bajar cristales. Además para poner y quitar el seguro de manera prácticamente centralizada. Aunque vamos a tener también aquí los botones. Para quitar y poner los seguros de las puertas. Como ya lo tenemos en otros vehículos de la marca. Espacios para poner objetos aquí en la parte inferior de la puerta. Bien. De hecho es bastante amplio. Bastante ancho el espacio. Así que seguramente te va a ser muy útil en el trabajo del día a día. Ahora yendo hacia la zona donde se ubica prácticamente la rodilla izquierda. Vamos a encontrar arriba una bandeja para poner también bebidas. Está algo oculta y está padre porque puedes prácticamente ni notas que está allá hasta que simplemente apretas la tapa para que salga. En la parte inferior vamos a tener los controles para los espejos retrovisores. Los dos laterales que además en este caso son abatibles eléctricamente. A la derecha de esos controles vamos a encontrar el interruptor para activar o desactivar el asistente de carriles. El asistente de cambio de carril. Además también el asistente en la parte inferior de estacionamiento. Y el otro asistente para la luz de la parte posterior. Junto a ellos un pequeño control que sirve para el ajuste de las luces delanteras. Ahora la parte más coqueta definitivamente esta pantalla tipo flotante. Si de repente parece que puede llegar a ser un poco sensible sobre todo por la posición en la que está. En lugares donde hay mucho calor porque si le da un poco el sol de manera prácticamente directa. Pero vamos a ver con el tiempo que tal funciona, que tal se desempeña. En realidad está hecha también para el trabajo rudo así que no debería de haber problema. Lo más llamativo definitivamente es la cámara 3D que suma una cámara 360 y además te pone una cámara digamos frontal. Crea o recrea una imagen de una cámara que está tomando al vehículo en la parte frontal. Y esto te va a ayudar para saber exactamente qué es lo que tienes. Tanto a los costados, en la parte posterior, inclusive casi casi arriba. Así que te va a ayudar mucho para el proceso de estacionamiento y para evitar cualquier tipo de rayón o de accidente. Y además cuando estás yendo en modo 4x4 y el vehículo siente que tienes algún elemento que puede causar peligro para la integridad del vehículo. Para la seguridad de tu trayecto va a activar de manera automática las cámaras. También tenemos el modo de cámara frontal, el modo de cámara de reversa y prácticamente te ayuda muchísimo durante el proceso, insisto, de aparcamiento. Pero como no todo es conducción off-road y estacionamiento, también tenemos el navegador. El navegador ya que tienes el vehículo en funcionamiento arranca muy rápido. Cuando apenas lo estás encendiendo, tarda un poquito en cargar el software, igual que un teléfono, por ejemplo, o una computadora. Pero ya que lo cargó, si lo apagas y lo regresas, carga inmediatamente. Tenemos las opciones de búsqueda. Tenemos opciones, por ejemplo, para encontrar, vamos a ver, un restaurante. Y puedes poner el mapa completo. En fin, tienes que tomarte el tiempo, obviamente, para configurarlo. Cuando compras tu vehículo, te va a decir, vas a tener no solamente tu manual, sino también la asistencia técnica de un experto de la marca para explicarte cómo sacarle el mayor provecho a tu unidad. Tenemos, por supuesto, la conexión Bluetooth. Puedes también conectar tu teléfono a través de USB. Y tienes, en caso de que lo necesites, Android Auto y Apple CarPlay. La calidad del audio es buena, simplemente buena, un poco a secas. Creo que merecía, particularmente, un sistema de sonido un poco mejor. Sin embargo, no suena nada mal. Simplemente que, pues, ves esta pantalla que la verdad es padrísima. Y, pues, te gustaría, ¿no? Un poquito más de ponche en el sonido. Sin embargo, es un vehículo de trabajo. Así que, te da lo que necesitas. Ahora sí, en la parte central tenemos las dos salidas del aire acondicionado enormes, alargadas en forma horizontal. Y abajo, todos los controles del mismo aire acondicionado. Tenemos aire acondicionado de dos zonas. Tanto para el piloto puede elegir aquí su temperatura, como el copiloto puede elegir su temperatura también de manera individual. Varios botones para encender el clima, para poner clima máximo, el nivel de la ventilación, si quieres el defrost, recirculación, etc. Vaya prácticamente lo que tienen todos los vehículos de este nivel de equipamiento. Y, además, tenemos el aire acondicionado automático. Ahora, debajo de la zona de los botones del aire acondicionado, vamos a tener, entonces, los botones para el vehículo. Principalmente, los tres de la izquierda. El primero sirve para el bloqueo de diferencial. El segundo es el asistente para el freno en pendientes. Este, el downheat assist. Así que, creo que, la verdad es que no sé qué tanto lo utilices. Entonces, sí, es una herramienta muy útil cuando sí estás muy metido en el tema off-road, pero también se vale hacerlo con el propio pie y llevártelo, ¿no? Tú directamente con el freno. Obviamente, este es mejor y te facilita el trabajo. Pero, bueno, cada quien tiene el poder de utilizarlo o no utilizarlo como le plazca, ¿no? A la derecha de ese botón tenemos, entonces, el control de estabilidad para encenderlo o desactivarlo. Y, ya, más a la derecha, entonces, los botones para poner y quitar seguros, así como para encender las luces de aparcamiento o de emergencia. Debajo de estos botones y a la izquierda vamos a encontrar una perilla. Esta perilla, la verdad es que sí, al principio, como que dudas, ¿no? De qué, para qué es, hasta que te das cuenta, bueno, que sirve para encender o apagar el sistema multimedia. Además, también para subir o bajar el volumen del estéreo. Ya que te acostumbras, es muy fácil, pero al inicio les digo que sí, como que es el único botón de esta zona que va a servir para la pantalla porque todo lo demás en la pantalla es touch. Pero, pero, pues, bien, la verdad es que bien. A la derecha de este control del multimedia vamos a tener un botón para activar la cámara 360, que es esta, y más a la derecha el botón para inhabilitar las bolsas de aire de los pasajeros, en caso, por ejemplo, de que lleves algún objeto o que tengas una silla de bebé, en fin, cada caso es especial. Más a la derecha tenemos dos conexiones. La primera te va a servir únicamente para cargar electricidad y la segunda te va a servir, entonces, sí, para conectar tu teléfono a través de USB y mandar información a la pantalla. Ya más abajo tenemos una pequeña bandeja. No caben teléfonos muy grandes. Está un poquito justo, pero bueno, apenitas, no, no molesta. Y la rueda de la felicidad, que es justamente esta, esta rueda es la que te va a servir para elegir los modos de tracción. Too high, vaya prácticamente tracción en las ruedas en el eje trasero para alta velocidad o velocidad normal. For high, que sirve para tracción, entonces, en las cuatro ruedas, pero también a una velocidad prácticamente crucero. Y for low, para la for low vas a necesitar un camino que te permita sacarle el mayor provecho, porque aquí solamente puedes ir en muy baja velocidad y es realmente para off-road puro y seguro. Luego la palanca con un diseño bastante, bastante sabroso, bastante fuerte. Tenemos modo de cambios tipo deportivo, como caja secuencial. A la izquierda y en la parte inferior de la palanca tenemos dos botones. Uno es para activar el modo sport y el otro es para activar el modo eco. Si lo vuelves a presionar, entonces se activa el modo de manejo normal. Ahora sí, al centro tenemos esta consola. El freno realmente es de mano, como debe de ser para este tipo de vehículos. Un par de espacios para poner objetos, bebidas, lo que te dé la gana. Y ya en la parte central, este reposabrazos, que la verdad está bastante cómodo. Te va a ser muy útil. Mucho espacio para poner también cualquier tipo de chucherías que vas a necesitar en el día a día. Tenemos también espacio suficiente en la guantera. La guantera tiene luz integrada y allá un pequeño espacio también como para poner bebidas. En fin, todos los plásticos son rígidos. Todo absolutamente es rígido, pero les digo, se ve de muy buena calidad. Se ve de buena manufactura. En cuestión de cortesías de cabina, tenemos, bueno, los parasoles. Solamente en la posición del copiloto tenemos espejo de vanidad. No tiene luz integrada. Y en la parte central vamos a tener esta pequeña consola con un espacio para poner lentes y, bueno, pues las luces de lectura. Un par de cortesías no mencionadas. La guantera está refrigerada y los asientos delanteros. Ambos tienen ajuste eléctrico. En cuanto a bolsas de aire, contamos con dos frontales, dos laterales y dos más tipo cortina para un total de seis. Esto la convierte en una de las pick-up mejor equipadas en este rubro. Ahora vamos a hablar específicamente de las plazas traseras. Hay espacio suficiente para tres adultos, lo mismo que tendrías en un SUV. La única diferencia es que el respaldo sí me parece un poco demasiado vertical. No está tan, o sea, tienes que ir un poco de frente, ya sabes, sobre todo si vas en la posición central. Ahora, para los costados, la historia es diferente, ya que acá sí está mucho más cómodo, especialmente para la espalda. Y, bueno, te sientes bien. Tienes un rango de visión bastante amplio, así que le da esa sensación de ser un vehículo familiar hasta que te das cuenta que en realidad estás en una pick-up. Tenemos cinturones de seguridad de tres puntos en las tres posiciones. Este tiene su diseño especial, pero realmente es de tres puntos. Así que bien en cuestión de seguridad y también muy bien en cuestión de telas, acabados, esa calidad que te da Peugeot en todos sus vehículos. Y, bueno, en cuestión de cortesías en la parte posterior, tenemos dos salidas del aire acondicionado, una salida de corriente eléctrica tipo conexión USB. Y también tenemos esta pequeña bandeja o reposabrazos o cortavasos o como le quieras llamar, que también te va a ser bastante cómoda, aunque es algo corta. Esta fue mi prueba a fondo de la Peugeot LandTrek 2021. Definitivamente el pick-up mediano que te puede solucionar muchas de las necesidades que puedas tener. Puede llegar a ser un vehículo familiar, es un vehículo off-road, es un vehículo de trabajo. Vaya, es sumamente versátil y creo que eso es lo que más vale en esta unidad. Si la quieres conocer, si la quieres conducir, ve a tu agencia Peugeot más cercana, haz la prueba de manejo, di que lo viste con JH y seguramente van a tener algún plan bastante accesible para ti. Gracias a Peugeot y gracias a ustedes por haber visto este video. Les recuerdo que es importante que comenten, que compartan y que se suscriban al canal. Nos vemos en la siguiente reseña y recuerden, esto fue JH Tármach. ¡Gracias!